Esto va para ustedes que se viven peleando y te lo dice A Pornes y el vecino Otra vez sin querer la cagué Me emborraché y me arrepiento Y sé que juré no volverlo a hacer Pero me sigo mintiendo Y no hay perdón que te pueda pedir Y a mí me mata saber que te vas Y yo aquí esperando por ti Abrazado a los recuerdos Perdón por dedicarte a esta canción Pero me duele el corazón Mi cuerpo quiere recuperarte Pero mi mente pide un adiós Y que no encuentro la manera De pensarte sin que duela Si te di mi vida entera Perdón amor, es que no me controlo Me tomo un otro y no puedo dormir solo Vos me das la mano, me agarro del codo Sale la luna y aparece el logo Aguántate al after, sí Pero pa' la tarde del after, no Tomé algo y me desconocí Y después no sé lo que pasó Así que vete, vete, vete No te quiero nunca más Vendíte la del rey y sos un mentiroso más Segura cagarte y esa es la realidad Hoy de mi vida te vas Porque para ti no soy interesante Porque para ti no soy interesante Todo y cuando todo digo es un desastre Como yo no vale la pena el amor Te olvidas con un poco de alcohol Y no hay perdón que te pueda pedir Y a mí me mata saber que te vas Y yo aquí esperando por ti Abrazado a los recuerdos Perdón por dedicarte esta canción Pero mi mente pide un adiós Es que no encuentro la manera De pensarte sin que duela Si te di mi vida entera Perdón por dedicarte esta canción Es que me duele el corazón Mi cuerpo quiere recuperarte Pero mi mente pide un adiós Es que no encuentro la manera De pensarte sin que duela Si te di mi vida entera